Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les voy a mostrar 10 maneras, 10 formas que ustedes pueden utilizar para eliminar los archivos temporales que son basura en su computador. Entonces vamos rápidamente a mostrarles las soluciones que les digo, pero no sin antes indicarles mi página web pcfacildigital.com Aquí les detallo un artículo completo de lo que les estoy mencionando en este momento de limpiar su pc de archivos temporales que son basura, ¿no? Como les digo, aquí mismo les presento las 10 soluciones. El primer paso, limpiar archivos temporales, ¿no? Los archivos temporales no son otra cosa que archivos que se van acumulando dentro de su pc. Cada que tú abres un programa, una aplicación, estos archivos temporales se van creando, ¿no? Y lógicamente llenando la memoria de tu computador. Lo que tienes que hacer es presionar al mismo tiempo las teclas Windows más R te aparece esa pantalla de ejecutar y aquí ingresas el comando porcentaje, temp, porcentaje, ¿no? Tal cual lo ves aquí y una vez ingresado le das a aceptar o enter y te aparece la pantalla de archivos temporales, ¿no? En esta ventana tienes todos los archivos temporales que ya no sirven, ¿no? Rápidamente puedes tú borrarlos con control más D, seleccionas todo, te das clic derecho y eliminar, ¿no? Para que se vayan por completo de tu computador, ¿no? Le damos a omitir. Ahí está, 3799 elementos eliminadas como tú ves, ¿no? Esperamos hasta que termine de borrarse para continuar con el siguiente paso. Ahí está. Estos de aquí no se dejan eliminar porque están ejecutándose estos procesos en este instante, ¿no? Hecho esto, vamos a continuar con el siguiente paso. Son 10 soluciones, como les dije. Es eliminar archivos temporales de sí mismo con lo que es el comando temp también, ¿no? Ya no porcentaje, temp, porcentaje, sino temp nada más. Presionas Windows más D al mismo tiempo. Ingresas ahora el comando temp sin los porcentajes. Le das enter y así mismo te aparecen más archivos temporales como tú ves aquí. De la misma manera, simplemente control más D, clic derecho, eliminar. Simplemente omites los que no se puedan eliminar. En este caso esta de aquí. Y los demás se van a borrar sin ningún problema, ¿no? Aquí la tercera solución es limpiar la carpeta Prefect de Windows, ¿no? Esta carpeta de aquí. Acá así mismo presionamos Windows más R. Y aquí ingresamos el comando Prefect. Tal cual tú lo ves aquí. Prefect. Hecho esto, le damos a aceptar y así mismo se abren todos los cachés, los archivos que tiene esta carpeta, ¿no? ¿Cuáles son los archivos que están aquí? Pues son los archivos que se van guardando de cada una de las aplicaciones que tú ejecutas, ¿no? Es algo parecido a la carpeta Temp. Aquí se guardan todos los archivos, todos estos datos que sirven para que tu aplicación se ejecute con mayor velocidad cada vez que tú ingreses, ¿no? No hay ningún problema en eliminar estos archivos de aquí. Control más C, le das clic derecho, eliminar y se van a ir a sí mismo, ¿no? Simplemente puede ser que alguno no te deje guardar, no hay ningún problema, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Cerramos. Tenemos ya tres soluciones, ¿no? Nos vamos con la cuarta. Aquí dice limpiar el PC con el sensor de almacenamiento de Windows, ¿no? Nos vamos a dirigir a inicio. Configuración. Aquí nos vamos a sí mismo dentro del sistema. Aquí tenemos almacenamiento. Le damos clic y aquí tenemos, como ustedes ven, todo lo que está siendo usado en este momento. La carpeta Documentos, las aplicaciones, cuánto usa cada uno de ellos. Y en la parte de acá abajo tenemos la opción para administrar el almacenamiento, ¿no? Aquí dice sensor de almacenamiento. Libera automáticamente espacio. Elimina archivos temporales y administra contenido, ¿no? Verifica que esta opción de aquí esté activada, ¿no? Una vez activada, puedes darle clic aquí y así mismo tienes más opciones, ¿no? Aquí podemos hacer una limpieza de archivos temporales. Aquí dice limpia automáticamente el contenido del usuario. Aquí podemos configurar. Aquí dice cada qué tiempo, diariamente, semanalmente, mensualmente o cuando haya poco espacio en el disco, ¿no? Lo más recomendable es que lo hagas semanalmente o mensualmente, ¿no? Acá abajo también eliminar archivos de la papelera de reciclaje, cada qué tiempo. Así mismo, cada mes es lo más recomendable, ¿no? Los archivos de la carpeta de descargas también se pueden eliminar a más de cuántos días, un día, 14 días, 30 días. Si es que no se han abierto durante ese tiempo, se van a eliminar, ¿no? De esa manera, entonces, se va a ir realizando mantenimiento cada tiempo que tú configures aquí, ¿no? Así mismo, si tú quieres ejecutar el sensor ahora mismo, pues le das aquí, ejecutar sensor de almacenamiento ahora y en este mismo instante empiezan a limpiarse los archivos, ¿no? Como tú ves, esto puede tardar varios minutos, dice. Mientras se limpian estos archivos, te voy a sugerir que te suscribas a mi canal de YouTube, Tecnólogo Carlos Palacios. El enlace te voy a dejar acá abajo, te voy a mostrar aquí mi canal de YouTube secundario para que tú puedas suscribirte, ¿no? Tecnólogo Carlos Palacios. El enlace lo vas a tener en la descripción. Este de aquí es mi canal secundario, ¿no? Simplemente puedes suscribirte y seguirme. Así mismo puedes seguirme en mi página de Facebook, PC Fácil Digital. Así mismo tienes el enlace acá abajo en la descripción. Este de aquí es mi página. Dale a seguir y dale me gusta. Aquí subo mucho contenido también que te puede interesar, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver si ya se eliminó acá. Dice listo. Instalación completada. Hemos podido liberar 8.62 GB de espacio en listo, ¿no? Como tú ves, funciona. Regresamos. Y así mismo también aquí dice recomendaciones de limpieza. Más de 5 GB de almacenamiento disponible. Y si lo doy clic aquí. Aquí tenemos archivos temporales que se pueden eliminar. Podemos seleccionar de la papelera de reciclaje, de descargas, instalaciones anteriores de Windows también. Esto de aquí te iba a mencionar también en otro punto, pero también lo podemos borrar desde aquí. Archivos temporales de instalación de Windows, archivos de bases de datos, de visor de diagnóstico, archivos de registro, de recuperación del sistema. Todo esto puedes tú eliminar, ¿no? Yo voy a quitar la selección porque también te voy a enseñar a eliminar esto de aquí en los siguientes pasos, ¿no? Sin embargo, tú puedes tranquilamente de la carpeta descargas, por ejemplo, lo seleccionas, selecciona todo lo que tú quieras y le das de aquí a limpiar. Aquí te sale el tamaño que vas a poder recuperar, ¿no? Le damos a limpiar, le damos a continuar. Listo, ha concluido. Limpieza de archivos completada, ¿no? En el punto número 5 podemos limpiar con la herramienta liberador de espacio, ¿no? Asimismo, vamos entonces a presionar las teclas Windows más R y aquí vamos a ingresar el siguiente comando, ¿no? Control, espacio y aquí ingresamos admin, tools. De esta manera, ¿no? Control, admin, tools. Le damos a aceptar y aquí se nos abre las herramientas de Windows. Le damos clic a liberador de espacio en disco. Seleccionas el disco que tú quieras liberar espacio. Le doy a aceptar y empieza a calcular el espacio que se puede liberar. Esperemos hasta que se abra. Miren, aquí podemos liberar muchas cosas más. Por ejemplo, antivirus de Microsoft Defender, archivos de programas descargados, de archivos temporales de internet también que está seleccionado y muchas cosas más. Aquí pueden ustedes ir seleccionando archivos temporales, papelera de reciclaje, todo lo que tú quieras de sí mismo. Una vez que selecciones ya todo lo que deseas liberar, le das a aceptar y le das a eliminar archivos, ¿no? Hecho esto, entonces estamos ya dirigiéndonos al punto número 6, que es eliminar aplicaciones innecesarias de la misma manera. Te diriges a inicio, te vas a configuración, aquí te vas a aplicaciones, aquí aplicaciones instaladas y puedes desinstalar las que no te sirvan. Le doy clic acá, desinstalar, la desinstalo y con esto voy a liberar un poco de espacio, ¿no? Asimismo tú puedes en el punto número 7 eliminar lo que son archivos basura, borrando las versiones anteriores de Windows que se quedan instaladas. Cuando tú actualizas el sistema operativo a una nueva versión, se te queda una carpeta del Windows anterior alojada dentro del disco local C. Y tienes que eliminarla porque también ocupa espacio y ya es innecesaria lógicamente esa carpeta. La carpeta se llama windows.old y la puedes encontrar dirigiéndote al explorador de archivos. Te vas al disco local C y aquí debería estar alojada, ¿no? Por ejemplo, aquí está Windows que es del sistema operativo actual. La windows.old es la versión anterior y me ocupa espacio. Si le doy clic derecho a propiedades, puedo ver el tamaño que ocupa, ¿no? Si quiero liberarlo, pues simplemente la elimino, ¿no? Pero antes es recomendable que ingreses a la carpeta y en archivos de programa veas si a lo mejor tienes algo que te pueda servir para que lo guardes, lo respaldes y luego ya bores toda la información de esta carpeta, ¿no? Si ya lo tienes, entonces le das clic derecho, eliminar, así mismo en el punto número 8, podemos desfragmentar lo que es el disco duro. ¿Para qué? Para liberar espacio en el disco. Entonces, para desfragmentar, así mismo, ingresa en la barra de búsquedas, desfragmentar y aquí te aparece desfragmentar y optimizar unidades. Le das clic y aquí puedes seleccionar así mismo el disco local C o D, lo seleccionas y aquí le das a optimizar, ¿no? En este caso, empieza a analizarse, aquí está el porcentaje y es cuestión de esperar nada más. Vamos a esperar, mientras tanto, recuerda darle me gusta al video, seguirme en mi página de Facebook y en mi canal secundario de YouTube, ¿no? Y finalmente vamos a borrar la papelera de reciclaje, que también se podía hacer con el sensor de almacenamiento que te dije. Para borrar la papelera, pues aquí está, ¿no? Papelera de reciclaje, le das clic derecho, simple, vaciar la papelera de reciclaje, le das sí y con esto se van a ir todos los archivos que tú hayas borrado anteriormente. Recuerda que cada que eliminas un archivo se va directamente a la papelera y no desaparece del sistema. Va a desaparecer cuando vacíes la papelera. Mira, está vaciándose 15,664 elementos, ¿no? Que es bastante, con esto vas a mejorar muchísimo el rendimiento de tu computador. Hecho esto entonces, hemos terminado ya con los 9 puntos que te dije. Me falta el décimo punto, como en este video te había dicho que no te voy a enseñar a utilizar programas, pues hasta ahí estaríamos, el punto número 10, trata ya de un programa. Si tú no quieres seguir utilizando o haciendo estos procesos de forma manual, tienes un programa que se llama SeaCleaner y con este puedes limpiar los archivos temporales de tu computador, ¿no? Entonces, este de aquí sirve muchísimo, el enlace te dejo aquí mismo en mi página web. Esto ha sido todo el video tutorial por el día de hoy, si les ha gustado, recuerdan suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook, síganme ahí, denle me gusta y estén pendientes del próximo video. Nos vemos amigos, chau, chau, chau. Chau.